Nos han reprochado que no emprendimos un rescate económico elitista para atenuar los efectos de la pandemia, pero es un timbre de orgullo poder decir que ayudamos por medio de los programas sociales a 23 millones de familias. Hola amigos de Cuaratín, ¿cómo están? Su amigo Israel Calderón, como todos los lunes en este espacio financiero. El día de hoy voy a platicar sobre el folio de conocimiento de traspaso. Es más fácil ya cambiarte de Afore a través de este folio porque lo vas a poder generar a través de una aplicación o llamada telefónica y comentarte un poco sobre algunos indicadores económicos del segundo informe de Andrés Manuel López Obrador. Los números chocan con el optimismo presidencial. Quédate por favor, espero te guste esta nueva colaboración. Ok amigos, este folio de conocimiento de traspaso era o sustituye lo que antes se conocía el año pasado como constancia de implicación de traspaso. Principalmente este candado se les puso a los que son ley 73. Recordemos que ley 73 son las personas que cotizaron antes del 1 de julio de 1997. Antes de que surgieran las Afores, que hoy son 10. Pues esta constancia principalmente era para ese sector de población, pero también los que son ley 97, los que ya son generación Afore, también cuentan con ello, con ciertas características, pero bueno, principalmente si está, se le llama recertificado. Es decir, que das tu consentimiento para continuar en tu actual Afore. Bueno, pues era un rollo el sacar este documento de tu Afore todavía hasta el año pasado, esta constancia. ¿Por qué? Porque la Afore buscaba la manera, mil maneras de retener, que no te les fueras. Y bueno, manejaban argumentos muy diversos. Incluso llegaban a decir, bueno, que no había ni sistema para impregnarte el documento. O muchas veces convencian al trabajador para que no se cambiara. Hubo muchas cuestiones, hubo muchas quejas en ese sentido, de muchísima gente, no solamente del área de Afore como tal, de promotores, de las administradoras, sino también de los mismos clientes, de la gente que quería cambiarse de administradora y no se lo permitían prácticamente. Bueno, todavía este año se implementaron algunos cambios, se han implementado algunos cambios. Y lo último que hay y lo más novedoso, y es importante que tú lo sepas porque todavía hay mucha gente que no lo sabe, es que a través de una aplicación que se llama Afore Móvil, que lo puedes buscar en tu tienda, por ejemplo, de Play Store o de iTunes, dependiendo de qué sistema manejes en tu celular, vas a descargar esa aplicación de Afore Móvil, vas a poder registrarte y tú mismo generar ese folio, que hoy se llama folio de conocimiento de traspaso, a través de la aplicación previamente con el registro. También lo vas a poder generar a través de una llamada telefónica. Si tu actual Afore tiene, por ejemplo, tu número celular registrado, bueno, a través de llamada también se puede hacer. Pero aquí déjame comentarte que, un poquito bajo mi experiencia, porque bueno, yo me dedico al sector financiero y bueno, principalmente al tema de la Afore, bueno, con mis clientes es más fácil generarlo como tip a través de la aplicación. Entonces, es importante que aproveches esta opción, es importante que puedas sortear este candado, si es tu decisión, que no te retengan, porque hay un periodo de retención también hoy en día. Las Afore tienen 10 días para, bueno, convencerte que no te vayas, te dan argumentos para ello, pero al final ya es menos embrollo, menos engorroso, el que en ese sentido te puedas cambiar de administradora con este folio de conocimiento de traspaso. Es importante que lo sepas, aplícalo, ejerce tu derecho. Al final, yo le comento a la gente, le comento a mis clientes, que las Afore son inversiones. Y bueno, como inversiones, tú tienes todo el derecho del mundo de cambiarte, cuantas veces quieras. Obviamente, esperando un cierto tiempo en cada administradora para que también vayas viendo el tema del rendimiento y del servicio, pero al final tú tienes derecho de cambiarte de administradora cuantas veces quieras, porque son inversiones. Y las inversiones suben y bajan, y donde más te convenga por varios indicadores, es donde tienes que estar. Y bueno, amigos, pasando al tema de la semana pasada, obviamente fue el informe, el segundo informe del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y en el sector económico y en el tema económico, pues no le va nada bien al presidente, independientemente del optimismo que tiene en ese sentido. Pero bueno, los números son fríos y son crudos. Ya les he comentado que en materia de empleo, este año llevamos de un déficit de más de un millón de empleos. Poco a poco se están recuperando, pero bueno, el déficit es bastante fuerte. El primer año de gobierno se decreció en creación de empleos en comparación del 2018. Ya te he comentado que en el segundo trimestre de este año, el PIB cayó 18.7%, la mayor caída en la historia moderna de México. También en este segundo trimestre, bueno, pues la inversión extranjera directa cayó en un 31% en comparación del 2018. También en este segundo trimestre del año, hubo la mayor liquidación de bonos gubernamentales en comparación del último registro que hubo en ese sentido de mayor retiro. Fue en 1995, con la gran crisis económica del 95. El peso se ha depreciado en un 12% en ese sexenio y eso ha hecho que la deuda pública crezca, porque mucha deuda está contratada en dólares. Y bueno, en ese sentido, el incremento en ese sexenio ha sido del 14% de la deuda pública. Entonces, los indicadores económicos no están bien. Obviamente, COVID-19 ha incrementado o ha contribuido a estos números, pero también la economía mexicana, sobre todo en el primer año de gobierno de la cuarta transformación, pues no venía bien. Entonces, en ese sentido, es importante contrastar números, cruz de realidad, con el optimismo del presidente. Y bueno, amigos, sumado a todo lo que te estoy comentando, hay un déficit incluso en el tema de importación-exportación. Es decir, importamos más de lo que exportamos. En un 2% tenemos ese déficit, sumado a lo que te he comentado. Bueno, espero te haya gustado esta nueva colaboración. Recuerda que información es poder. Aquí estamos todos lunes después de las 5 de la tarde. Cuídate mucho. Excelente semana para todos, amigos.